Salvadoreña de ojos negros, piel canela Eres la rosa de la América Central Salvadoreña de ojos negros, piel canela Eres la rosa de la América Central Son tus labios capullosos en primavera Rojo encendido cual la piedra de coral Son tus labios capullosos en primavera Rojo encendido cual la piedra de coral Y tus miradas Alegres como la fiesta de mi pueblo Cuando llega el carnaval Y tus miradas Alegres como la fiesta de mi pueblo Cuando llega el carnaval Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa la que en mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa la que en mi corazón sueña Como goza Gerardo Garza Gerardo Garza Mucho sabor Salvadoreña, salvadoreña Salvadoreña con tu pelo y tu mirada Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa la que en mi corazón sueña Eres la rosa la que en mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa la que en mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Que rico Salvadoreña, salvadoreña Uuuh